¿Qué es la obra? Donde golpeas cualquier puerta, hay un niño, y yo creo que tener una escuela cerquita, a dos cuadras, a una cuadra, al frente de una casa, es algo maravilloso, es una escuela totalmente innovadora, la estuvimos recorriendo recién, el arquitecto nos explicaba distintas puestas en marcha de algo nuevo, de tecnología nueva, las cámaras de seguridad dentro de la escuela, muchísima tecnología que va a tener, la amplitud que tiene y las ventanas que tiene, que hacen una ventilación cruzada directa por la experiencia que hemos tenido por el COVID. Yo creo que todo esto es un beneficio importantísimo para la ciudad, yo creo que la ciudad ha crecido muchísimo, y es lo que siempre digo, hay que hacerlo de la mano con el gobierno de la provincia, esta escuela fue hablada con el gobernador de la provincia porque justamente 400 viviendas fueron entregadas acá, 400 familias la están habitando, y esto significa muchísimo para todas estas familias porque, primero y principal, nuestros hijos van a poder venir a la escuela cerquita, no van a tener que trasladarse varios kilómetros para ir a una escuela en el centro o para ir a otra escuela. La verdad que significa muchísimo, muchísimo, y conozco muchas de las familias que tienen la vivienda acá y están totalmente contentas, orgullosas del gobierno de la provincia por estas acciones, por acciones concretas que se dijo, se hizo, hace un año estuvimos acá cuando era todo un terreno baldío y hoy estamos parados en una obra que va a ser fabulosa, fabulosa para la ciudad.